Los fans del mundo mágico de Harry Potter esperan con ansias Hogwarts Legacy, videojuego desarrollado por Avalanche Software que se ambienta en el siglo XIX y nos hará volver a las estancias de la escuela de magia y hechicería que ya recorrimos en libros y películas. La saga del joven mago ha marcado a toda una generación que se dejó llevar por sus aventuras y ha despertado el interés por la lectura a muchos adolescentes que de primeras rechazaban cualquier libro. Harry Potter reúne una serie de elementos muy atractivos que también podemos encontrar en el mundo de los videojuegos. Emprende este viaje y no olvides tu varita, porque vamos a hablar de 5 videojuegos similares en diversos aspectos al universo que presenta Harry Potter. Sin más dilación, ¡vamos a ello! Desde que Harry recibió su carta de Hogwarts, ya nada volvió a ser lo mismo para él. No podía creer que pudiera escapar de la casa de sus horribles tíos para adentrarse en un mundo lleno de criaturas fantásticas. Hipogrifos, dragones, elfos, duendes y todo tipo de seres extraídos de mitos y cuentos campaban a sus anchas en ese mundo secreto que los magles desconocían y al que solo es posible acceder de oneras muy concretas. Algunas son inofensivas, otras son peligrosas y nuestro joven mago tuvo que aprender a usar su ingenio para lidiar con ellas y salir adelante. De criaturas fantásticas en un mundo alternativo mágico también sabe nuestro protagonista de Simon the Sorcerer. Simon es un mago adolescente que se aburre haciendo los deberes en su cuarto, y tras seguir a su perro hasta el desván, descubre un portal mágico que lo transporta a un mundo de fantasía. Allí, Simon descubre que tiene una misión, rescatar al mago Calypso, una aventura gráfica clásica que hereda todo el humor de Lucas Arts y su incórico Monkey Island, donde desfilan todo tipo de personajes que parecen sacados de novelas fantásticas como El Señor de los Anillos o Mundo Disco. El encuentro con estos seres desemboca en situaciones surrealistas que parodian escenas de estas obras clásicas de la literatura y con una traducción y localización al español excelente que incluía menciones a famosos de los que tantos hablaban los 90 como Julio Iglesias o Leticia Sabater. Actualmente se puede adquirir en su edición 25 aniversario en Steam y GOG, y hay una precuela en camino que llegará al próximo 28 de marzo. Gracias a Simon the Sorcerer, ya podíamos experimentar la magia antes del fenómeno Potter. Si pensamos en Harry Potter, es inevitable que se nos venga a la mente el gran castillo en el que se desarrolla la trama la mayor parte del tiempo. Hogwarts. Inspirado en el George Heriot School, un colegio de Edimburgo fundado en el siglo XVII, Hogwarts reflejaba la vida académica de los estudiantes de magia. Allí, los alumnos pasaban todo el curso escolar juntos, así que era natural hacer amigos y enemigos, y a veces incluso surgían romances. Su ambiente de primeras parecía agradable y acogedor, un lugar en el que prima el interés por el conocimiento y el aprendizaje, en un edificio de arquitectura gótica donde los estudiantes se reúnen en las salas comunes de sus casas. Pero detrás de este hermoso escenario, el mal se esconde entre las sombras, amenazando con mostrarse en el momento propicio. Es por ello que no he podido evitar incluir en esta lista uno de los videojuegos más populares, Fire Emblem Three Houses. Como docente en el monasterio Garret Match, donde se entrenan los futuros líderes de Fodland, debes guiar a los pupilos en el ámbito académico dándoles lecciones en las tutorías, pero también puedes aprender de ellos sobre el dominio de las armas. Y es que entre batalla y batalla no viene mal merodear por el monasterio y conocerlos un poco más. Tal vez incluso surja la ocasión de invitarles a tomar el té. Velar y luchar por la paz de Fodland es crucial. Pero, al igual que ocurre en las aventuras de Harry, aprovechar el día y relajarse en el monasterio forma parte de ese aprendizaje. Eso por no mencionar las cuatro casas en las que se agrupan los estudiantes si incluimos la de los robos plateados del DLC. Por todo ello, Fire Emblem Three Houses me parece el videojuego perfecto para vivir una experiencia similar a la de estar en Hogwarts sin tomar el tren. Una de las partes más interesantes para aquellos que leen o ven Harry Potter es la asistencia de los alumnos a las clases. ¿Qué asignaturas habría en un colegio de magia? ¿Cuál se me daría mejor o me gustaría más? Son preguntas que se haría uno al adentrarse en la obra. Y una de las que genera más curiosidad es la de transformaciones. Impartida por la profesora McGonagall, es una materia muy peligrosa y compleja. Poder transformar un objeto o una persona no es algo que se deba tomar a la ligera, pero resulta muy útil una vez dominada. En tercer año, los alumnos aprendían sobre los animagos, aquellos magos que conseguían transformarse en animales. ¿Te imaginas poder transformarte en un gato y trepar sin dificultad cualquier estructura? A falta de magia en la vida real, hay un videojuego que nos permite experimentar la transformación. En Nobody Saves the World, eres un don nadie, un tipo sin pasado y sin nombre que encuentra la varita de un poderoso mago. Con ella, podrás adoptar hasta 15 formas distintas y salvar al mundo de un mal que acecha. Los criadores de Wakamelee nos ofrecen una aventura action RPG con una mecánica principal muy divertida. Nuestro protagonista puede adoptar formas humanas como un guerrero con su espada o una exploradora con arco, pero también animales como un caballo o una tortuga. Es esencial saber qué forma adoptar para saber cómo resolver un obstáculo o vencer a esos enemigos que nos esperan en sus mazmorras procedimentales. Como es de esperar, cada transformación te aporta ataques y habilidades únicas, y a medida que realizas determinadas tareas con cada una, vas subiendo de nivel y aprendiendo otras nuevas, porque no basta con transformarse para sacar todo el potencial a una nueva forma. Un colorido título cargado de humor en el que casi puedes ser quien tú quieras. Muy atento alumno de Hogwarts, toca bajar a la mazmorra y asistir a la clase de pociones de Snape. Esta asignatura dio muchos quebraderos a Harry por el trato injusto que le daba a su profesor, pero para el lector que leía estos pasajes, pociones, podía resultar una materia fascinante. Muy ligada a la alquimia, otra rama de la magia, en estas clases los alumnos aprendían a elaborar pócimas que proporcionaban distintos efectos, desde resistencia a las llamas hasta una cura contra el insomnio, elaborar un veneno o su antídoto, enamorar a alguien o hacerle decir la verdad. Pociones era una materia especial que nos hacía pensar en la ciencia y la química como un tipo de magia de nuestro mundo. Si asistes a esa clase, no olvides tu caldero y seguir al pie de la letra las recetas de tus libros de texto. Pero si a tu pesar no puedes asistir, no dejes pasar Potion Craft. Con un arte visual francamente bello que emula manuscritos medievales y libros de medicina antiguos, Potion Craft se presenta como un interesante simulador de alquimia y comercio. Lo especial de Potion Craft es que al igual que en la clase de pociones, participas en todo el proceso. Combina los ingredientes de la receta que puedes comprar a comerciantes ambulantes o cultívalos en el caso de hierbas y hongos. Utiliza el mortero, hierve la base líquida en el caldero y remueve bien la mezcla. Las pociones resultantes puedes venderlas a los clientes que acudan a tu tienda, a los que tendrás que ofrecer una poción específica según lo que necesiten. Por supuesto, no descuides la presentación del producto y embotella y etiqueta las pociones en recipientes de forma original y atractiva. Por todo ello, Potion Craft puede ser la manera más adecuada de prepararte para las clases de pociones en Hogwarts Legacy. Hay un arquetipo recurrente en las novelas de fantasía y es el tema del elegido, ese personaje ordinario que está destinado a salvar el mundo porque así lo dicta una profecía. Harry acaba recibiendo la carta, o más bien las cartas, de Hogwarts a pesar de que sus tíos lo impedían con todo su empeño. Debía derrotar a su némesis, ese que mató a sus padres y aterrorizaba al mundo mágico. Este arquetipo es muy poderoso en obras de ficción. Sentir que nosotros podríamos ser ese elegido, o al menos vivirlo como una fantasía en nuestra mente, hace que este cliché sea uno de los más queridos, aunque nos cueste reconocerlo. Y un videojuego con el que podemos experimentar una sensación similar a la de Harry Potter es sin duda el primer Ni no Kuni. Trippy le entrega al joven Oliver, de 13 años, un libro mágico llamado El Bademekun del Mago y el título de Mago. Con ello, Oliver podrá viajar al mundo de Ni no Kuni y cumplir su papel de derrotar al hechicero Shadda y devolver la vida a su madre. Como suele suceder en estas historias, Oliver no estará solo y conocerá a otras personas que lo acompañarán durante su travesía. Junto a ellos, tiene un largo camino que recorrer, al igual que nuestro querido Harry en sus 7 novelas. Magia, coraje y amistad es la triada que define ambas obras, y en Ni no Kuni puedes vivir ese papel del elegido que tanto te encantó cuando aún soñabas con salvar el mundo. Y con Ni no Kuni terminamos el video de hoy. ¿Qué otros videojuegos crees que son similares al universo Harry Potter? Puedes dejarlo abajo, en los comentarios de este video. Espero que haya sido de tu agrado. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!